Ahora le voy a presentar la información local más importante. Integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, la Canadevi, en Guanajuato pidieron al alcalde Octavio Villasana y al vocal de la Comisión de Desarrollo Urbano, Aurelio Martínez Velásquez, transparentar la información respecto a las obligaciones que le han sido condonadas al fraccionamiento residencial El Molino. Para ahondar más en el tema, tenemos al teléfono a mi compañero Fernando Velásquez. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Kenia? Muy buenas tardes. Aquí estamos, bueno, desde el foro de la Universidad de Guanajuato, donde están hablando cuatro de los siete candidatos a la Alcaldía de León, pero primero vamos a este tema que ya mencionas. El día de hoy el candidato de la coalición PRI-VER de Nueva Alianza, José Ángel Córdoba Villalobos, se reunió con algunos de los integrantes de la Canadevi Guanajuato, y ahí salió un tema que, bueno, en los últimos meses ha sido una polémica constante. En la ciudad de León, y es que se trata de las obligaciones que le han sido condonadas al fraccionamiento residencial El Molino. Ahí algunos de los integrantes pues questionaron directamente a Aurelio Martínez, que es regidor del PRI e integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, sobre este tema, o sea, el por qué a este particular se le han... Pues se le ha tratado de un modo preferencial, con cierto favoritismo, mientras que a otros particulares, a otros desarrolladores de vivienda, pues simplemente incluso hasta les añaden más responsabilidades. Ahí el regidor pues se comprometió a transparentar esta información, a hacer mesas de trabajo para que quede este tema de una manera más clara, y por su parte, José Ángel Córdoba, pues se comprometió también a revisar con lupa este asunto que, bueno, han pasado ya 10 años, tanto administraciones panistas como la actual encabezada por el PRI Verde, y simplemente pues siguen obteniendo beneficios a este fraccionamiento El Molino, ubicado al norte de la ciudad. Si te parece, Kenia, vamos a escuchar parte de lo que dijo Córdoba Villalobos en entrevistas sobre este tema. Adelante. Entonces hay que revisar el expediente completamente desde el punto de vista jurídico, porque una parte dice, pues es que nosotros cumplimos lo que nos fueron exigiendo, otra parte dice es que les han perdonado obligaciones, otra parte dice todavía hay muchos pendientes, entonces hay que ver quién tiene la razón. Te escuchamos, Fernando. Sí, pues ahí estamos viendo lo que dijo Córdoba Villalobos, y solamente para mencionar, hay que recordar que la última decisión polémica que se iba a tomar en la actual administración es el pago de 21 millones de pesos para liberar predios que son afectados por la construcción del distribuidor vial Benito Juárez, este que enlaza al Boulevard Cloutier y el Boulevard Morelos. Esta decisión había sido aprobada en Comité de Adquisiciones, pero no ha sido hasta ahora turnada al ayuntamiento, porque bueno, se prevé que no cuente con los votos necesarios para que sea aprobada. Te comento también que uno de los que habló sobre el tema fue precisamente el expresidente de la Canadevi y actual consejero nacional de la Cámara, Mario Medrano Lozano, quien bueno, refiere un poco de lo que los integrantes le dijeron tanto a Córdoba como a Aurelio Martínez en esta reunión, que fue de carácter privado. Si te parece, vamos a escuchar qué dijo Mario Medrano Lozano. Vamos a escucharlo. Eduardo Medrano hizo la invitación al miembro del ayuntamiento, Aurelio Martínez, y al propio presidente municipal, que se aclaren cuáles han sido todas las concesiones que ha tenido el fraccionamiento del molino, derivado de todos estos impactos viales, que en administraciones anteriores, tanto panistas como ahora, con el doctor Villasana, que le han prácticamente aligerado o le han quitado esas responsabilidades prácticamente con el distribuidor Benito Juárez. Han sido muy laxos, han sido muy, inclusive, hasta poco claros con la información. Y lo que comentó Eduardo Medrano al propio regidor Aurelio y al propio candidato es, transparenten la información y justifiquen por qué a ellos, si les quitan obligaciones, y por qué a la mayoría de los desarrolladores, y particularmente a todos los socios de cámara, les enfatizan y hasta les dan más responsabilidades. Entonces, ¿qué privilegio tiene el molino? Te escuchamos, Fernando. Pues sí, ahí están las palabras de Mario Medrano, y bueno, sin duda va a ser un tema que sigue y seguirá dando de qué hablar, porque sin duda se debe de aclarar demasiado las razones por las cuales hay cierto favoritismo para los desarrolladores de este residencial, el molino. Y en otro tema completamente aparte, como te mencionaba al principio, estamos acá en la Universidad de Guanajuato, donde se está llevando a cabo el foro con candidatos a la Alcaldía de León. En este participan Luz María Ramírez Villalpano, del Partido Humanista, Rogelio Carrillo, del Partido Encuentro Social. También está Laura Hermosillo, por parte del PT, y Ariel Rodríguez Vázquez, del Movimiento Ciudadano. Lo que llama la atención, sin duda, pues es la ausencia de los otros tres candidatos, que es el del PRD, Guillermo Romo, el del PAN, Héctor López Santillana, y precisamente el de la coalición Juntos para Servir, José Ángel Córdoba Villalobos, que por cierto, en la mañana, pues dijo que no podía asistir por cuestiones de agenda. En este momento, pues se lleva a cabo este foro, hasta ahora sin ninguna incidencia, pero bueno, más adelante tendremos toda la información en la página de Zona Franca. Bueno, pues ya te estaremos leyendo. Muchísimas gracias, Fernando. Al contrario, gracias, Kenia. Muy buenas tardes.